Báilame, yeh, 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 con esa boca, bésame, con ese cuerpo, arrópame, con tus manos, siénteme. Báilame, yeh, 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 con un besito, móvame, con tu cintura, gozaré, con ese suy, me atrápame. Sube la cara, bailando, seduciéndome, imagina que nuestro cuerpo está sintiéndose, bailando, funcionándose, y el cuerpo está sintiéndose, perciéndose, 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 culpia, y quiero bailar. Mami, dame la cámara, yo no sé manejarla. Yo no sé manejarla, por favor. Ya, ahorita te lo va a dar, Isidro. Enséñame un gorujo ahí. Quédate, quédate, voy a sacar el peito. Tocá ahí. Ay, 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 hay otro hijo que nadie. ¿Ya? Cursa boca, bésame, con ese cuerpo, y con tus manos, siénteme. Báilame, yeh, 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 con un besito, móvame, gozaré, con ese suy, me atrápame. Mientras tu cintura es mágico, como quisiera yo tenerlo en íntimo, de tus caderas me siento un fanático, ya te deseo tal etado crítico. En mi tensión hay objetivos tácitos, en la locura un sentimiento implícito, con las miradas comprenderlo es práctico, quiero mostrarme cuantos labios sonísticos. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan, con la mirada que me ataca, ataca, y una gana que me delata, wow. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan, con la mirada que me ataca, ataca, y una gana que me delata, wow. Báilame